¡Azazaz! ¡Azazaz! ¡Cómo lo bailamos! ¡Cómo lo gozamos! Dican lo que digan, yo con lo que hablen Yo soy Araceli, Araceli Leyva ¿Cómo lo bailamos? Muy buenas noches, mi linda gente de Lima ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Están tomando o no están tomando? Salud, salud, nadie me dice salud, salud, ¿qué pasa? Vamos a bailar y vamos a gozar hoy Aquí se presenta Araceli Leyva Damián La Promesa del Valle de Llanamarca Junto a los grandes maestros Juventud, expresión, acoya de Joel Sánchez Álvarez Ahora sí maestros, vamos a bailar y vamos a gozar Una vueltecita pues maestros para empezar Una vueltecita, Vladi, por favor, una vueltecita Una vueltecita, sensual Otra vueltecita, sensual Eso, eso ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¿Están tomando o no están tomando? ¡Arriba la mancha más alegre! ¡Arriba la alegría! ¡Abajo las venas! ¡Sí o no! ¡Ay, ay, ay! Para la Guaruchirí ¿Dónde está Guaruchirí? ¡Dónde mi amor se hizo pedazos! ¡Salud, salud! ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo lo gozamos? ¿Dónde está Pachascucho? ¡Marco! ¡Marco! ¡Concho! ¡Llanamarca! ¡Cuazgua! ¡Salud, salud! ¡Eso! 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 ¡Que el mueve lo mueve todo! ¡Mueve lo mueve! ¡Pero muévalo pues! ¡Así! 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 ¡Corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Con mucho cariño! ¡Para toda la linda gente de Pachascucho! ¡Salud, salud! ¡Para la familia Damián! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chabela! ¡Vamos a bailar y vamos a gozar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, maestros! Yo te quise del corazón Yo te entregué todo mi amor Pero tú nunca valoraste E inicié arrastrando el carnaval ¡Lo cantamos! Yo te quise del corazón Yo te entregué todo mi amor Pero tú nunca valoraste E inicié arrastrando el carnaval Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Mi paisanito ¡Esto, Damián! Yo te quise del corazón Y ahora isé! Salud, salud, salud Y lo cantamos Corazón, yo te entregué todo mi amor, pero tú nunca abandonarás, en ese arrastrando el carnaval, lo cantamos, te olvidaré con otro amor, te olvidaré mi paisanito, porque jugaste con mi amor, en ese arrastrando el carnaval, te olvidaré con otro amor, te olvidaré mi paisanito, porque jugaste con mi amor, en ese arrastrando el carnaval, ahora sí, porque mis raíces, me atan a mi cultura, y yo soy de Pachascucho, ¡Va, maestro, fenorquista! Así te canta, Araceli Neiva Damián, la promesa del Valle de Llanamarca, porque yo soy del pueblo, y para el pueblo son mis canciones. Paisanito, no seas tan sonso, primero mírate al espejo, hasta aguanta el cama el carnaval. Paisanito, no seas tan sonso, primero mírate al espejo, hasta aguanta el cama el carnaval. Ahora sí, para la linda gente de Chocón, ¿dónde están la gente de Chocón? Salud, salud, arriba la alegría, la orolla, ay, 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 salud, salud, acoya, acoya, cuna de grandes músicos, salud, salud. Y seguimos bailando, seguimos gozando, eso, eso, ¿cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gozamos? Saludos para la familia Osorio Maurate, con mucho cariño para la familia Ladera, para la familia Carguancho, salud, salud. ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gozamos? Vamos a seguir bailando, seguimos ando. Para la familia Fierro, ¿dónde está la familia Fierro? Salud, salud, ¿está tomando o no está tomando? Arriba la alegría, abajo las penas, porque la vida es una sola, ¿sí o no? Vamos a seguir bailando para Alfredo Fierro Rojas, Elena Fierro Rojas, Víctor, con dragón para Lady Fierro, Reina, para Raúl Fierro, Rosali, ay, 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 Rosales, con mucho cariño para el barrio Chapaguasi. ¿Dónde está el barrio Chapaguasi? ¿Están tomando o no están tomando? Salud, salud. ¿Pero por qué se han ido tan lejos? Para la linda gente de Chocón, salud, salud. Eso. Para la linda gente de Cruces Triunfo, Limayapaca. ¿Dónde está Limayapaca? Pero Ciro está lleno, pues nadie tiene su vaso, vaso lleno, por favor. Eso. En la guacla, Fabrizio Inostrosa. Para Tuquilla TV, para Tuquilla Perú, orgullosamente como tú. Para S.A. Récord. Ay, 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 qué risa te das, por tu cochinada, no voy a llorar, en ese arrastrado carnaval. ¿Cómo dice? Ay, 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 qué risa te das, por tu cochinada, no voy a llorar, en ese arrastrado carnaval. Escucha. Ay, 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 qué risa me das, cuando te vas con la otra, en ese arrastrado carnaval. Ay, 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 qué risa me das, cuando te vas con la otra, en ese arrastrado carnaval. Ahora sí. Con mucho cariño para la familia Maita Hilario Hidalgo, donde saber, salud, salud, para la familia Gozar. Con mucho cariño, ¿cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gozamos? ¿Cómo lo bailamos, Jordi? Escucha bien. Escúchalo. Ay, 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 qué risa te das, por tu cochinada, no voy a llorar, en ese arrastrado carnaval. Ay, 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 qué risa me das, cuando te vas con la otra, en ese arrastrado carnaval. Ay, 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 qué risa me das, cuando te vas con la otra, en ese arrastrado carnaval. Ahora sí. Con mucho cariño para Chocón. Salud, salud. ¿Cómo lo bailamos? Cruces finas, Chocón, salud, salud, pero sírvete lleno, pues, escucha. Ay, 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 cebadita, guay, 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 matalila. Así, guay, así se baila y se baila. Ay, 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 cebadita, guay, 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 matalila. Así, guay, así se baila y se baila. Para la linda familia Maurate, por Acoya, ¿dónde está la familia Maurate? Salud, salud, arriba la alegría. Saludos para Peña Collina, para Lili Blancas, María Aquino, para Lita Pizarro, para Fris Barzola, salud, salud. ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo lo gozamos, señor maestros? Eso, eso, eso. Para la familia Ortega, ¿dónde está la familia Ortega? ¿Y dónde está Alan Hilario? Por favor, para los maestros de la orquesta, se están secando. Ya no pueden soplar, ¿sí o no, maestros? Una vueltecita, pues, maestros de la orquesta, porque están así. Una vueltecita. Tocato, cacho, comicio, cacherito. Ahora sí, Fabricio. Cachero, cachista, cachudo. ¿Cómo será? Unita más. Tocato, cacho, tocato, cacho, Fabricio, cachudito. Ay, 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 ¿cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gozamos? Para la familia Damián, para Diff, Solís, salud, salud. Para la familia Córdoba, salud, salud. Muévalo, 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 pues, maestros, muévalo, porque están parados como poses. Joel, muévalo, pues. Unita más, Fabricio, por favor. Muévalo, 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 muévalo. Muévalo, muévalo. Acá sí no quieren mover, pero en otro lugar ahí sí, ¿no, maestros? Vamos a bailar y vamos a gozar. Para Tuquilla Perú, orgullosamente como tú, salud, salud. Para SA Records, para Yomi, salud, salud. ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gozamos? En la tilla. Anderson Sánchez Álvarez. Y lo cantamos. Cuando te conocí, me enamoré de mí. Amor, amor, no me has tenido, amorcito. Baila, 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 goza mi carnaval. ¿Cómo dice? Cuando te muertes. Le cantamos. Amor, amor, lo que habías tenido, amorcito. Baila, 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 goza mi carnaval. ¿Cómo dice? Escúchalo. Que te he costado ya de surme. Ay, amorcito, no te quiero. En mi tierra, trato, carnaval. Que te he costado ya de surme. Ay, ahora soy lindo, te quiero. En mi tierra, trato, carnaval. ¡Ahora sí! ¡Asa, saz! ¡Ay, ay, ay! Para la familia Osorio. ¿Dónde está la familia Osorio? Para la familia Maurate. Para la familia Ladera. Carguancho. Con mucho cariño. Cruz de Esquinas. Chocón. Salud, salud. Cuando te conocí. Ay, ay, ay. Me enamoré de ti. Amor, amor, lo que habías tenido. Amorcito. Baila, 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 goza mi carnaval. Lo cantamos todos. Cuando te conocí. Me enamoré de... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amorcito. Baila, 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 goza mi carnaval. Escucha. Que te he costado ya de surme. Ay, amorcito. No te quiero. En ese arrastrado carnaval. Que te he costado ya de surme. Ay, ahora, Selly, no te quiero. En ese arrastrado carnaval. ¿Qué te pasaba decirme, corazón? Ay, amorcito. Ya no te quiero. Ya no te amo. Vamos a bailar y vamos a gozar. Para Duceli Cuba. ¿Dónde está Duceli? A ver. ¿Está tomando? ¿Dónde está tomando? Duceli, ¿dónde estás? Que no te veo. Salud, salud. Muy lejos te has ido. Díganlo que diga. Mi chaupi siempre campeones. Hasta Guatacama carnaval. Hable lo que hable. Mi chaupi siempre campeones. Hasta Guatacama carnaval. Unita a las maestras. Díganlo que diga. Mi chaupi siempre campeones. Hasta Guatacama carnaval. Hable lo que hable. Mi chaupi siempre campeones. Hasta Guatacama carnaval. Ahora sí. ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gozamos? Para la familia gozar. Salud, salud. ¿Están tomando? ¿No están tomando? Muchísimas gracias. Y seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos bailando. Seguimos gozando. Ay, ay, ay. Ay. Expresión acoya. Desde la cuna de los grandes músicos. En la dirección. Y el Sánchez Álvarez. ¿Cómo lo cantamos? ¿Cómo lo gozamos? ¿Y dónde está la linda gente de Guarochirí? Guarochirí, donde mi amor se hizo pedazos. Salud, salud. Señor Eder, señora Doris. Salud, salud. Para la señora Miriam. Ay, ay, ay. ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gozamos, Jordi? Muévalo, 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 pues, maestro, porque están así. Así, 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 así. Acá si no quieren moverte, se dan cuenta. Para San Juan del Origancho. ¿Dónde está San Juan del Origancho? Salud, salud. Y el Vázquez. Desde Marco. ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gozamos? ¿Cómo lo cantamos? Una vueltecita sensual, otra vueltecita sensual, a ella le das, a mí no me das, con jugo serás, si a ella le das, ahora sí. Vamos, maestros. Escuchan. Yo que pensaba casarme contigo, yo que pensaba ser feliz a tu lado, ellos se arrastran hoy, carna. ¿Cómo dice? Yo que pensaba casarme contigo, yo que pensaba ser feliz a tu lado, ellos se arrastran hoy, carna. ¿Dónde lo cantamos? Pero tenías tu dueña, eres un amor prohibido, hasta guatacama, carnaval. Yo que pensaba casarme contigo, yo que pensaba casarme contigo, carnaval. ¿Cómo lo cantamos? Yo que pensaba casarme contigo, yo que pensaba ser feliz a tu lado, ellos se arrastran hoy, carnaval. Pero tenías tu dueña, eres un amor prohibido, hasta guatacama, carnaval. Pero tenías tu dueña, eres un amor prohibido, hasta guatacama, carnaval. Ahora sí. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Dónde están los familia Osorio? Para los familia Mauratel, para los familia Heladera, para los familia Cargo Ancho. Salud, salud. Cruz Espinas. Chocón. Salud, salud. Y ya se acabó, se terminó, toda tu infancia ya se acabó, hasta guatacama, carnaval. Y ya se acabó, se terminó, toda tu infancia ya se acabó, hasta guatacama, carnaval. Con mucho cariño. ¿Dónde están las familias Fierro? ¿Están tomando o no están tomando? Para la familia Fierro, para Alfredo Fierro Rojas, para Elena Fierro Rojas, para Víctor Mondragón, para Lady Fierro Reina, Sanu Sanu. ¿Cómo lo cantamos? Para la familia Román Maurate, por Acoya, Sanu Sanu. Acoya, cuna de grandes músicos. Acoyinos, ¿cómo lo bailamos? ¿Dónde está Acoya? Acoya, Acoya, Acoya. Pero los acoyinos no toman nada. Paso lleno, por favor, porque están muy tristes. Salud, salud. Para San Juan del Origacho. Para Langa. Para mis padrinos. Aide Damián, Pedro Quispe. ¿Pero dónde están? A ver, ¿están tomando o no están tomando? Para la familia Quispe, para Cristian. Salud, salud. ¿Pero estás tomando o no estás tomando, Cristian? Para Dipsoliz, Jan Santos. Así, 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 así. ¿Cómo lo bailamos? Para El Vida de Barzola. Ay, 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 con mucho cariño. ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo gozamos? Eso. ¿Dónde está la mancha más alegre? Arriba la alegría, porque son muy tristes. ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde están los varones solteros? ¿Hay varones solteros? ¿Hay varones solteros o no hay varones solteros? Tocando cacho, fabrezo, cacherito. Ahora sí. ¿Dónde está Barrio San Isidro, Casacucho? ¿Dónde está la linda gente de Marco? ¿Dónde está Marco, los marqueños de corazón? Ahora sí. Salud, Jan y Vázquez. ¿Cómo lo bailamos? Acoya, Acoya. ¿Dónde está Acoya? Pachascucho, Chocón, Janamarca. Ay, Chabela. Juventud, expresión Acoya. Ahora sí. La gran orquesta carnavalera. Ya me voy a retirar y no quieren bailar, pues. Una vueltecita, pues, maestros. Una vueltecita. Eso, eso, eso. Para Dulce y Cuba. Salud, salud. ¿Cómo lo bailamos, Jordi? Y esta linda canción para todas las madrecitas. Una linda madrecita que ya no está conmigo. ¿Dónde estarás, madrecita? ¿Dónde estarás, madrecita? Pregúntame, corazón. ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó. Cuánto extraño a tus caricias y tu calor. ¿Dónde estarás, madrecita? Para preguntarme, corazón. ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó. ¿Cuánto extraño a tus caricias y tu calor? Cuando yo llegue a tu casa. Ya nada será igual, porque te fuiste. Oh, no puedo resignarme. Ay, qué dolor. Cuando yo llegue a tu pueblo. Ya nada será igual, porque te fuiste. Oh, no puedo resignarme. Ay, qué dolor. Cuando yo llegue a tu casa, mamita. Ya nada será igual, porque partiste al más allá. Dejándome un gran pasillo inmenso en mi corazón. Pero sé que es el duelo más alto. Estás cuidándome, mamita linda. Lo que estamos todos. ¿Dónde estarás, madrecita? Pregunta a mi corazón. ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó. Cuando extraño a tus caricias y tu calor. ¿Cómo dice? ¿Dónde estarás, madrecita? Pregunta a mi corazón. ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó. Cuando extraño a tus caricias y tu calor. Cuando yo llegue a tu casa. Y hoy nada será igual, porque te fuiste. Oh, no puedo resignarme. Ay, qué dolor. Cuando yo llegue a tu pueblo. Y hoy nada será igual, porque te fuiste. Oh, no puedo resignarme. Ay, qué dolor. Por eso, valora, respeta y quiera a tu madre. Hace nueve meses, partiste al más allá. Para ya no volver. Elena Blanca Pérez. Con mucho cariño para Katherine Barzola. Para Yanela, Benji, Gilbert, Alan, Steph, Jesús. Con mucho cariño. El cariño de una madre no compares con nada. Ni con oro, con plata podrá regresarla a la vida. Esa linda paisanita no volverá. El cariño de una madre no compares con nada. Ni con oro, con plata podrá regresarla a la vida. Esa linda paisanita no volverá. Gracias. Muchísimas gracias. Que es el cielo. Elena Blanca Pérez. Derrama bendiciones para tu linda familia. Para Acoya Norte. Salud, salud. Están tomando, me están tomando. Arriba las cervezas. Arriba la alegría. Con mucho cariño para Katherine Barzola. Yanela, Benji, Gilbert, Alan, Jesús. Salud, salud. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde están las palmas? A ver, hay cariño, no hay cariño. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a los maestros, a la orquesta. Gracias.